Buenos Días Continuando con el programa de la mañana de 10 de julio, queremos pasar de ver por acá a unas amigas que son organizadores de Expo de Marquín en 2022, en un momento que se va a estar trabajando acá, aproximadamente, en un común trabajo, que están realizando con el Instituto de Paragoso de Cultura Hispánica, de todo, también va a poder ser participado y por disfrutar, pero para eso vamos a platicar con José Javier Sánchez García, y no, José García, ambos artistas clásicos, que le vienen a hablar sobre este evento que se va a hacer allá el próximo mes, en la primera semana, para que usted ponga mucha atención. Bienvenidos, un grito de tiempo de la tarde, y más de fe. Comentenle por favor, porque me decía atrás, cámara, que esto es la décima de ser, de este momento, ¿a ver lo que me ha nacido este año? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle a la dirección de Tajardo, para atendernos siempre que hemos tenido ocasión. Bueno, esta es la décima edición que nosotros tenemos de homenaje a artistas destacadas nicaragüenses, sea Fallecido o Río. En este caso, tenemos el homenaje que queremos dedicar a David Grom, que es la escultora más importante del siglo pasado, a la que nos va a aplicar el de prueba de cómo se trata. Vamos a tener la posición, en la ocasión, el día 9, el 3 de noviembre, hasta el 21 de noviembre. Y el grupo Inmantipo se ha caracterizado por esto, porque siempre nosotros hemos venido, hemos dedicado a menar, por esta ocasión. Y hemos venido integrando artistas, de diferentes escultores, pintores, grabadores, dibujantes, músicos, tenemos también poetas. Vamos a, el poeta Pablo Santoro Gómez va a reclamar un poema referente a David Grom. Vamos a tener también al maestro Orlando Molina, que es músico, miembro también del Grupo Inmantipo. Vamos a tener 11 participantes del Grupo Inmantipo y 9 artistas invitados, la mayoría mujeres. Y esperamos que estamos invitando al público nicaragüense, amante del arte y de la cultura. Nosotros hemos tenido siempre apoyo del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, principalmente la persona licenciada de René González. Y también tenemos apoyo al SID, y en este año nos está apoyando también la compañía cervecera de Nicaragua, y la compañía licorera de Nicaragua también. ¿Por qué? También la gente se presentó, es algo, año cada año, yo creo que era un artista, que estaba dedicado a esa edición de lo que es, es una artista. Y en el año cada año que se trataba de resaltar, ya ha sido usted, la virtud, la característica, el trabajo, no se desarrolló así, ya padeció, y se tendía, porque yo creo que era un artista en nuestro país, desde las diferentes plataformas, que es un artista teático, pero aquí lo ha incluido, ya ha sido usted, desde la música, la literatura, hay una vasta gana de opciones artísticas, son 11 artistas, presento en este evento, que inicia el 3 de noviembre, ¿cuánto tiempo va a estar en su exposición? Esto que inicia va a estar abiertas desde el 3 de noviembre hasta el 21 de noviembre. Ok, voy a decir, en realidad somos 20 artistas, pero no todos van a ocupar espacios, pero vamos a preparar, con cuadros y esculturas, porque hay artistas que son, hay músicos que son faciles, pero sí vamos a tener una buena, muy buena representación. Y los artistas, más o menos, de la plástica, muchas gracias. Bueno, estamos haciendo homenaje a un gran, de nacionalidad nicaragüense, que emigró a Nicaragua, cuando ya tenía 6 años de edad, junto con su padre y su hermanito más pequeño, a consecuencia de la primera guerra mundial que se dio en la antigua época, allá en Dinamarca. Cuando ellos se ubicaron en Managua, emprendieron un negocio, el negocio creció rápidamente, y de igual manera, el libro creció y se matriculado en la Escuela Nacional de la Sarte de Managua, estando como director de la Sarte de la Escuela Nacional de la Sarte de Managua, participó en un sartén nacional donde visitan el trimestre de Rueda Día, con una cultura llamada Lame Muerto. Particularmente, ya a México, a estudiar a la Escuela Nacional de la Sarte de San Carlos, la Sarte de 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 la Sarte. La obra de Dios presenta la risa de su obra. La obra de Dios presenta la risa de su obra. La obra de Dios presenta la risa de su obra. La obra de Dios presenta la risa de su obra. La obra de Dios presenta la risa de su obra. La obra de Dios presenta la risa de su obra. La obra de Dios presenta la risa de su obra. La obra de Dios presenta la risa de su obra. La obra de Dios presenta la risa de su obra. La obra de Dios presenta la risa de su obra. La obra de Dios presenta la risa de su obra. La obra de Dios presenta la risa de su obra.